Nueva York, 26 de junio de 2018, AFP, el capo del narcotráfico mexicano Joaquín, el Chapo, Guzmán no se declarará culpable de ningún delito ni colaborará con las autoridades estadounidenses, aseguró el martes su abogado, refuzando rumores tras una audiencia previa a su juicio en la corte de Brooklyn. Los abogados de El Chapo, encarcelado desde hace un año y medio en Nueva York, buscan que la fiscalía entregue evidencia en su poder que mostraría que el acusado de 17 delitos, entre ellos liderar el cártel de Sinaloa durante 25 años y transportar al menos 200.000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos, no era en realidad el jefe máximo de esa organización. El abogado de Joaquín, El Chapo, Guzmán, Eduardo Valarezo, habla con los medios luego de una audiencia en el caso del capo mexicano Joaquín, El Chapo, Guzmán en el juzgado federal de los Estados Unidos en Brooklyn, el 26 de junio de 2018, en Nueva York. AFP en su opinión, esa evidencia exculpa, El Chapo, del mayor cargo en su contra antes del juicio que debe comenzar el 5 de septiembre. Eso es fundamental para la defensa de él, sin eso no lo vamos a poder defender, dijo Valarezo a periodistas tras la audiencia. Desmintiendo rumores que corren sobre una posible colaboración de El Chapo con el gobierno estadounidense, Valarezo dijo a la prensa que, Guzmán no se va a declarar culpable y no va a colaborar con las autoridades. La fiscal Andrea Goldbar aseguró por su lado que no importa si, El Chapo, era un jefe de mediano rango o un jefe máximo del cártel. Durante la audiencia, El Chapo, de 61 años prácticamente no miró al juez Brian Cogan. Más delgado, sin su famoso mostacho y vestido con uniforme carcelario azul, solo tenía ojos para su joven esposa Emma Coronel, de 28 años, y para sus dos pequeñas hijas, que estaban en la sala. La esposa de El Chapo, Emma Coronel Aispuro, parte de la Corte Federal de Estados Unidos en Brooklyn después de una audiencia en el caso del señor mexicano narcotraficante Joaquín, El Chapo, Guzmán, el 26 de junio de 2018, en Nueva York. AFP, el abogado de El Chapo, también exige al juez que el proceso sea celebrado en la Corte Federal de Manhattan y no en la Corte de Brooklyn. Asegura que su traslado sería mucho más simple ya que solo debería atravesar un túnel que va de la cárcel al tribunal para llegar diariamente a su juicio. Actualmente, cada vez que, El Chapo, debe ir a la Corte las autoridades cierran el puente de Brooklyn, instalan una caravana policial de unos 10 carros blindados y ambulancias y helicópteros, un circo, que lo muestra ante la opinión pública como un hombre, peligroso, en opinión de Valarezo. Una caravana de automóviles transporta al señor de la droga mexicano Joaquín, El Chapo, Guzmán sobre el puente de Brooklyn de regreso a Manhattan después de asistir a una audiencia en el Tribunal Federal de los E. U. U. en Brooklyn el 26 de junio de 2018 en Nueva York. AFP El juez Cogan dijo que aún precisa tiempo para estudiar estas mociones y fijó la próxima audiencia para el 14 de agosto. Si es hallado culpable, puede ser condenado a cadena perpetua. Desde que fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017 sus abogados han protestado por su aislamiento casi extremo y aseguran que su salud se ha deteriorado, esta vez pidieron que un psiquiatra pueda visitarlo para ajustar la dosis de su medicación. El juez estima que el proceso, que analizará unas 300.000 páginas de evidencia, durará unos cuatro meses, en esta nota, narcotráfico El Chapo Joaquín Guzmán lo era Emma Coronel.